Música Permíteme que te robe unos segundos antes de comenzar a ver este vídeo. Hace tiempo que me pregunto cómo puedo ayudar a las personas que están en relaciones tóxicas o que han salido de ellas, pero que no son capaces de remontar el vuelo y que no tienen tampoco los recursos suficientes como para hacer mi taller de autoestima. Con el afán de llegar a todas esas personas que necesitan ayuda pero que no pueden pagarla, he pensado en hacer un taller en el que se aprenda a fijar límites, a defenderse de las ofensas y de los abusos sin discusiones y sin caer en las trampas del narcisista, pero que al mismo tiempo tenga un coste mínimo, lo más bajo posible. Así que voy a realizar un taller sobre cómo fijar límites, aprender a poner nuestras líneas rojas y expresar nuestras ideas y opiniones a partir de nuestros valores, de la manera en la que entendemos la vida sin generar discusiones ni enfrentamientos. Será un taller breve de sólo cuatro semanas que tú puedes adaptar a tus horarios. Si estás interesada o interesado, puedes solicitar información al correo al comienzo, el narcisista se nos presenta como un sujeto amable, simpático, cordial y deja en nosotros una imagen de persona afable y cariñosa. Pero eso no es más que una máscara que le facilita la conquista. Una vez que ha conseguido una posición de poder, ya sea como pareja o en nuestro trabajo, es cuando nos muestra su verdadera cara. Cuando el narcisista se siente amenazado, contrariado o vulnerado, evidencia una ira peligrosa. Estas reacciones pueden ser en ciertos casos violentas y dar lugar incluso a la agresión física o psicológica. La ira, el enojo, el enfado, es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses que podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta y hubiera actuado de otra forma. Se trata de una respuesta emocional caracterizada por una activación fisiológica, motora o de tipo cardiovascular, acompañada normalmente por sentimientos de enfado y que aparece cuando no se consigue un objetivo o no se cubre una necesidad. Evidentemente, está encaminada a mostrar nuestra disconformidad y a quejarnos. Gritar, golpear muebles, insultar o incluso hacer uso de esa agresividad pasiva de quien opta por hacer daño de manera continuada pero soterrada. La ira narcisista puede manifestarse de muchas maneras pero en todas ellas se exhibe una forma concreta de violencia. Esta reacción acontece cuando el narcisista se siente vulnerado, ignorado o decepcionado. No se trata sólo de una mala gestión emocional ni de falta de educación. La rabia narcisista es reflejo de un trastorno de la personalidad en el que se integran múltiples factores. La crianza recibida, el egocentrismo, la falta de empatía, la intolerancia a la frustración, el nulo control de los impulsos y a menudo hasta un trauma no tratado suelen perfilar esta realidad tan compleja. No obstante, y a pesar de que quien más y quien menos ya conoce o ha convivido con una persona con estas características, hay algo de lo que no se habla demasiado. Cuando una persona narcisista llega al límite y se siente dañada o amenazada, la conducta que evidencia es tan peligrosa como sobredimensionada. Según el psicoanalista Heinz Kohut, quien acuñó el término ira narcisista en 1972, definió esta conducta como una forma de agresión en la que una persona narcisista puede desplegar comportamientos violentos. Lo complicado de todo esto es que, por término medio, este perfil de personalidad tiene un umbral muy sensible y es común que a la mínima se sientan molestos, contrariados o enfadados. Algo así hace que la convivencia sea altamente problemática y que el entorno ande siempre con pies de plomo para no ofenderlos, para no destapar el tapón de la rabia. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente Nos explicaba el doctor Kohut en su libro Reflesiones sobre el narcisismo y la ira narcisista que el origen de esta realidad psicológica está en buena parte en casos en un trauma que no ha sido bien gestionado ni tratado Estudios como el realizado en la Universidad de Iowa en el año 2015 Apuntan una hipótesis interesante La ira narcisista estalla cuando se vulnera o se roza de algún modo el sentido del yo que ha construido la persona El problema es que por término medio evidencian una autoestima muy baja y esto explica por qué procesan casi cualquier evento o fenómeno como una amenaza Muchas veces se da el caso en que ni ellos mismos saben qué es lo que ha desencadenado su rabia En ocasiones explotan sin un motivo justificado Lo hacen solo porque inconscientemente han procesado un estímulo cualquiera como una amenaza La ira narcisista puede ser explosiva o presentarse también de una manera pasivo-agresiva La primera surge mediante rebatos muy intensos pero volátiles Puede atacar verbalmente o incluso golpear paredes y muebles En determinados casos puede llegar a las manos y derivar incluso en violencia física Sin embargo, la rabia pasivo-agresiva del narcisista se manifiesta de maneras menos llamativas pero igual de perniciosas para las víctimas Ejemplo de ello es dejar de hablar como castigo ignorar a quien les ha ofendido O incluso poner en su contra a una tercera persona Por otro lado, hay algo destacable al respecto de esta reacción Por término medio, en una persona no narcisista la ira surge tras varios niveles emocionales Es decir, lo común es sentir un primer desconcierto después ansiedad, más tarde agitación, frustración, irritación y finalmente estalla la ira Las personas con un trastorno de la personalidad narcisista no siguen esta secuencia La ira es esa mecha que se puede encender al segundo en el momento menos insospechado ¿Cuáles son las causas que explican la rabia en la personalidad narcisista? El ego de una persona narcisista es muy frágil Basta un simple roce para que se sienta dolido y amenazado Es común que interpreten cualquier comentario como una humillación una mirada como una burla un gesto concreto como una muestra de desprecio Son desconfiados y muy malos gestores de la comprensión la reflexión o la objetividad Por lo tanto, si nos preguntamos de dónde proviene la ira narcisista podemos centrarnos en tres desencadenantes En primer lugar, el frágil sentido de sí mismos Lo señalábamos al comienzo Detrás de muchos narcisistas hay traumas vivencias dolorosas no superadas una mala infancia el desapego de los progenitores o una familia disfuncional Todo ello puede asentar las bases de este trastorno En este contexto, es fácil que la persona integre sentimientos de rabia, vergüenza y de no sentirse amados ni valorados Esas dimensiones dificultan el poder edificar un sentido de sí mismos una identidad segura y madura Sin embargo, y como mecanismo de defensa desarrollan una armadura en la que brilla el sentido de la grandilocuencia la necesidad de ser el centro de atención, etc. Cuando esto no se logra, emerge toda la ira acumulada toda la frustración mal gestionada En segundo lugar, la necesidad de proteger el ego Un narcisista no es nadie pero se esfuerza en aparentar que es mejor que cualquiera Si se le contradice, te desafía Quien le lleve la contraria está atentando contra esa armadura de oro que tanto se ha esforzado por construir Si no se le ofrece la atención que requiere estalla porque le retiramos aquello que más necesita el refuerzo para nutrir su baja autoestima Es importante saber que la ira del narcisista no es sólo una reacción violenta no es únicamente un resorte que estalla ante un sentimiento de frustración por no tener lo que se desea Lo que hay en realidad es un profundo miedo En este perfil sugiace un temor profundo a que quede en evidencia su fragilidad También a perder aquello que está bajo su control a caer de su trono a que quede expuesta a su debilidad personal Para concluir, todo narcisista tiene una piel emocional muy fina y por lo tanto, cuando se le desafía o caen sus barreras protectoras emerge lo peor de él Algo así tiene un serio impacto en todos los niveles de la vida de esa persona personal, laboral, financiero Es una realidad psicológica muy compleja que requiere apoyo profesional y una adecuada terapia tanto para el narcisista como para las víctimas que lo padecen Soy Antonio de Vicente Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto Estaría encantado de que las compartieras con nosotros Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices